El día inicia y termina con un buen café. Café Selecto presenta... El director de protección civil del municipio de Cárdenas, el señor Humberto Lazo, señaló que hasta el momento se han habilitado dos albergues. Uno está en la colonia Wilson, cuyo número de personas alojadas ronda en los 38, y otro en Santa Teresa, donde se encuentran resguardadas 10 personas, además de señalar que una pareja de adultos mayores están pernoctando en las instalaciones del Deportivo La Ceiba, lugar que se estaba acondicionando para albergues, sin embargo, pues nada más hay dos personas, dos ancianos. Ellos, estos dos ancianos, son colonos de la Santa Catalina, allá atrás de la colonia Emiliano Zapata, y solicitaron el apoyo para abandonar dicho sitio, ya que se encuentra anegado. Aseveró el director de protección civil que precisamente la colonia Santa Catalina es una de las más afectadas, pero señaló que la población se niega a abandonar sus viviendas, fíjese, a pesar de que las autoridades han acudido a sus viviendas para hacer el llamado, para sacarlos de estos lugares y puedan irse, como les digo, a un albergue. En Cárdenas, el Ejército y también Protección Civil se encuentran apoyando a la población afectada, así como la Dirección de Seguridad Pública, se encuentran haciendo recorridos en lanchas para vigilar y evitar actos vandálicos. Destacó que en la zona urbana se registraron anegaciones y encharcamientos en las calles, las cuales, pues bueno, ya prácticamente desaparecieron, solo en la colonia Jacinto López quedan algunas avenidas anegadas, pero se debe a una problemática del drenaje. Humberto Lazo llamó a la población que se encuentra corriendo riesgos a salir de sus casas y evitar que la situación pueda complicarse y terminar en un hecho lamentable. Es lo que le digo, tenemos que ser un poquito responsables. Se entiende que no quieran abandonar sus casas por el temor a que puedan robarles, por parte de inconscientes, sus pertenencias, que con tanto trabajo durante tantos años se han logrado hacer muchas familias, pero creo que si hacemos una evaluación, primero está nuestra salud y por supuesto nuestras vidas por encima de lo material. El día inicia y termina con un buen café. Café Selecto presentó Chau! Chau! Chau!